Es de Salta y es amiga de Marcos Ginocchio. Jugó al fútbol profesional en Vélez y viene de una familia muy religiosa, la cual, cuando se enteraron que era homosexual, quisieron hacerle un tratamiento de conversión. Estamos hablando de Lucía Maidana, participante de Gran Hermano Argentina. Bienvenidos a Playta Show, el canal en donde te enteras todo lo que ocurre en Gran Hermano Argentina. Hoy te voy a contar quién es realmente Lucía Maidana, participante de esta edición del reality. Antes, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita para que no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a ver quién es realmente Luchi. Lucía Maidana Cornejo nació el 5 de enero de 2001 en Salta Capital, por lo que al momento de subir este video tiene 23 años. Tiene una hermana gemela que, evidentemente, es similar a ella, llamada Jacinta. Su familia se conforma de sus papás, Paulo y Claudia, quienes se conocieron por allá por los 80 por un amigo en común. Al tiempito, se pusieron en pareja y ahí nomás llegó Candelaria, la más grande de los 10 hijos que tienen. Sí, 10. A los pocos meses, un nuevo embarazo, pero esta vez de gemelas. Nacieron Rosario y Milagros. El tercer embarazo llegó de la mano de Agostina y después otro embarazo más en el que la ecografía marcó una nueva dupla de gemelas. Jacinta y la propia Lucía, quienes aparte de gemelas, son muy amigas y con pinches. Luego de seis niñas, llegó el primer varón, Juan, y a los meses una nueva noticia. La tercera dupla de gemelos, pero esta vez de varones, Felipe y Santiago. Ya eran nueve hijos, pero aún la familia no estaba cerrada y al tiempito llegó Emilia, que tiene cinco años menos que Luchi. A propósito, en su video de presentación comentó que vino de una familia muy cerrada y muy católica. La jugadora de gran hermano es lesbiana y hace cuatro años que está en pareja con Virginia. No todo fue color de rosas, ya que, al pertenecer a una familia muy convencional, al círculo íntimo le costó aceptar la orientación sexual de Lucía, sobre todo a su padre. Lucía y Virginia se conocieron a través de Tinder. Ella es muy divina, es tan buena, expresó la salteña en una charla. Y además contó que Virginia a su casa no va y que solo puede ir a lo de su abuela o de su tío. Ante la consulta de cuál era el motivo, Luchi respondió, porque mi papá la ve y la mata, básicamente. Él la enfrentó y mi novia se le plantó. O sea, mi papá tipo, plantársele a mi papá es como plantarse contra un militar. Así que por el momento Virginia no tiene permitido el ingreso a su casa. Cambiando un ratito de tema, Lucía juega muy bien al fútbol y de hecho llegó a hacerlo profesionalmente en el club Vélez Sarsfield. Actualmente no se sabe muy bien a qué se dedica o nosotros no pudimos averiguar, aunque en una entrevista previa a ingresar a Gran Hermano, ella dijo que si no estaría en la casa, estaría estudiando con la computadora. Por otra parte, no es la primera vez que aparece en televisión, ya que había estado en el programa de Canal 13 100 Argentinos Dicen con Darío Barassi. ¿Qué proteges tú casas? Eh, con un loro. Con un loro que te avise si va a entrar alguien. El loro protector. Volviendo al tema de su familia muy conservadora y su orientación sexual, reveló que en un momento intentaron someterla a un tratamiento de, abro comillas, conversión para cambiar su orientación sexual. A mí me quisieron mandar con una psicóloga en España que te curaba. No sé qué te harán, pero me dijeron tipo electroshock, todas esas cosas, explicó Luchi. Según pudimos averiguar, estos centros de conversión, entre comillas, son comunes en muchos países del mundo, los cuales pueden incluir calumnias homófobas, palizas, encadenamientos, privación de alimentos e incluso exorcismos. Una auténtica locura. Además, según muchos estudios realizados en esa temática, estos tratamientos no solo son crueles, sino que también ineficaces. Aunque te parezca increíble, en muchos países esta práctica es legal y España es uno de ellos. Igual, queremos aclarar que esto no quiere decir que a Luchi la querían mandar a uno de estos centros, sino que en principio, como comentó ella, era con una psicóloga. Por otra parte, Luchi contó que fue abusada. Al respecto, comentó. Yo fui abusada por un pibe, sí, y mis papás relacionaron mi orientación sexual con eso, pero yo fui abusada por no saber decir que no a un hombre. Fue un hombre que no conocía, lo vi una noche y no lo vi nunca más en mi vida. Y mis papás lo relacionaron mucho con eso, pero yo ya había andado con mujeres antes. Al contrario, yo estaba con hombres para que, entre comillas, se me cure eso que yo sentía que estaba enferma. No sé quién es, ni el nombre. Él me mintió, me engañó, me llevó a otro lado. Estuve dos años para contarlo. Yo sentía que era que yo me había mandado una cagada. Hasta que fui a la psicóloga y me sacó la ficha al toque. Además, la joven contó que su familia pertenece a un lugar de elite de Salta en el que los socios solo pueden ser hombres. En este lugar se organiza un famoso baile denominado el Baile de las Jovencitas en el que las chicas de 15 años son invitadas por un varón y ahí es como que se forman parejas. Según algunos portales web, el club este del que Lucía hablaba es el Club 20 de Febrero que tiene más de 160 años. Finalmente, me falta contarte su vínculo con Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, también salteño, y resulta que Marcos y Lucci eran amigos antes que Marcos ingrese a la casa. De hecho, se siguen en Instagram y se observa que se likean varias publicaciones. A propósito, y otra vez traigo el tema de su familia, Lucci contó que tuvo una discusión muy fuerte con su padre antes de ingresar a Gran Hermano y que le dijo cosas muy hirientes que aún siente que no puede perdonarlo. Mi papá apenas se enteró que entraba acá, casi se muere, casi le da un infarto, dijo. Pero por otra parte, contó que el padre de Marcos fue clave para calmarlo a Paulo, quienes ya eran amigos previamente. Mi papá habló con el padre de Marcos y lo recalmó. Fue una ayuda zarpada, comentó Lucía. De todas formas, admitió que previo a este llamado, su padre, le dijo cosas que no podía reproducir en la televisión y que ella aún no puede perdonarlo. No lo perdoné, llegué a odiarlo y es horrible. El día que lo pueda abrazar va a ser el día que sienta que lo perdoné. O el día que no me sienta incómoda al lado de él. ¿Crees que Lucía puede ganar Gran Hermano Argentina? Te leo acá en los comentarios. Y esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos en la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playta Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!